Calidad Torteña Pensando que me querías, yo te entregué todo mi amor Pensando que tú me amabas, te regalé mi corazón Pero tú, tú me pagaste mal, pero tú te burlaste de mí Dime por qué te burlaste, si sabes que muero por ti Dime que yo te fallé, para que tú me pagas mal Dime por qué te burlaste, si sabes que muero por ti Dime que yo te fallé, para que tú me pagas mal Pensando que tú me querías, yo te entregué todo mi amor Encanto tú, solo te burlaste de mí Por sentimiento, marquitos calle, por distinción Pensando que tú me querías, yo te entregué todo mi amor Pensando que tú me amabas, te regalé mi corazón Pero tú, tú me pagas mal, pero tú te burlaste de mí Dime por qué te burlaste, si sabes que muero por ti Dime que yo te fallé, dime que yo te fallé, para que tú me pagas mal Dime por qué te burlaste, si sabes que muero por ti Dime que yo te fallé, dime que yo te fallé, para que tú me pagas mal LDA Estudio, creatividad sin límites Dime que yo te fallé, dime que yo te fallé, para que tú me pagas mal Dime que yo te fallé, dime que yo te fallé, para que tú me pagas mal Dime que yo te fallé, dime que yo te fallé, para que tú me pagas mal